Hoy día los laboratorios nos reportan 229 casos para hoy 7 de agosto que suman al total que va en el departamento de 36.688. Tenemos 536 nuevos casos recuperados que son aquellos que nos dan mucha esperanza en que esto tiene solución y que paulatinamente vamos a ir teniendo esta situación que va a ir mejorando. Y ya tenemos un ejército de más de 20.000 personas, 20.306 personas que están en sus casas que ya han logrado vencer la batalla del COVID. Sin embargo, este número de fallecidos es el que nos preocupa muchísimo. 19 es el reporte de hoy día y que mantiene para nosotros una situación muy elevada porque ya van sumando 1.294 fallecidos. Salud, decíamos que es un día no muy bueno porque entre estos fallecidos también debemos despedir nuevamente a otro guerrero de la salud, pero en las provincias. Nuestro querido doctor, colega y amigo Juan José Gallo Turdera. En diferentes gestiones y los últimos más de 6 y 8 años como director del Hospital César Banzer del municipio de Concepción. Una persona con una caballerosidad que nos mostraba día a día en su actitud, con una conversación con mucha galantería, una persona que no le gustaba decir no. Y sobre todo, lo recordamos el equipo del CEDES en las últimas actuaciones para los incendios de la chiquitanía. Hombre fuerte en la actividad, en la atención, en las comunidades. Con más de 15 años de servicio en el sistema público y 35 años en actividad como médico. Realmente informador de muchos, muchas personas y generador de liderazgo para las provincias. Ñuflo de Chávez nos deja también a nosotros con un vacío nuevamente en nuestro corazón. Hay que también mostrar claramente las buenas noticias. Y entre ellas, noticias tan importantes para nosotros como son el caso de nuestros queridos recuperados. Todas las noches damos cifras de personas que han logrado vencer la batalla contra el COVID. Personas que ya no están en riesgo. Personas que ya no están en peligro. Personas que ya están en casa con los seres queridos y que fueron extrañados, que estuvieron con miedo, pero que ya se encuentran en casa. Esto es realmente una alegría que cada vez estemos avanzando en cumplir uno de los objetivos que habíamos indicado. Tener más pacientes recuperados que contagiados. Ojalá mantengamos esta situación. Aún tenemos, no saben, la cantidad de testimonios y situaciones que se viven todos los días en los centros de aislamiento. En los centros de recuperación, donde las personas que no tienen posibilidades en casa, no solamente porque no hay suficiente lugar de aislamiento, sino porque necesitamos cuidar a nuestros seres queridos. La casa también puede ser un lugar de riesgo si no podemos hacer aislamiento y evitar que nuestros seres queridos se enfermen. Hagámoslo en los centros de recuperación, donde tenemos las comodidades, donde tenemos la atención médica 24 horas, alimentación, y que nos permite en el momento en el que tengamos necesidades de más atención, de complejidad, pasarnos a un nuevo lugar o a un hospital. Queremos seguir sumando este ejército que ya tiene casi 20.000 recuperados en el departamento, que nos parece realmente y nos da esperanza y fuerza para seguir avanzando con todo el equipo del COER. Tengo esta mañana para presentarles a la señora Pamela Magnanes, el señor Richard Correa y nuestro querido amigo Michel Flavio Viruez. Como tres personas que en su momento estuvieron con mucho miedo, ellos nos lo van a contar y luego de eso están ahora en casa felices. Gracias a Dios pudimos salir adelante, primero con la fe en Dios, siempre puesta en Él y estoy muy agradecida por toda la atención que él recibió, fue muy bien atendido. Llamo a la reflexión a las personas para que no vivan lo que nosotros pasamos porque realmente es algo muy doloroso que no se lo deseo a nadie. Pero la bendición de Dios es grande cuando uno ora y pide de corazón que le dé la oportunidad de vida. Y yo digo a estas personas, tratemos de ayudar a otras personas y si quiere usted internarse en un albergue, yo le aconsejo que lo que están haciendo la gobernación es muy lindo. Es un lugar donde se preocupan por vos, te preguntan, te levantan de ánimo, te dan medicamentos gratuitamente, no te cobra un peso y te enseño un poco de muchas cosas para poder sobrevivir con este virus. Realmente estoy bendecido y doy gracias al Señor y a mi mamá que ella nos estuvo protegiendo allá arriba. Muchas gracias. Recuperado ya del COVID totalmente, y invitar a toda la gente, que no tenga miedo de ir a los hospitales y van a salir de la enfermedad, no se paga nada, como dije, y bueno, permita acercarse a Dios, entrar en oración y agradecer a todas las personas. Gracias. Me sentí dos veces muy mal, con ganas de desmayarme. Con la ayuda de los médicos pasa, son héroes ellos, son los ángeles, que nos cuidan, nos protegen. Estoy muy agradecido, porque no se paga nada, ya, todo es gratuito, gracias, gracias al sede, a la gobernación, a la alcaldía. Muchas gracias, porque si uno se va particularmente, es mucho, mucho dinero, y la verdad que no alcanza, y bueno, ya superamos, estar bien, salir sano, una felicidad, a mi familia. verlo todos los días, postrado en la cama, y ya los últimos tres días, ya él prácticamente, no respiraba bien, y él se ponía peor. Es muy difícil, estar en esa situación, porque se te vienen cosas a la mente, de que puedas perder a esa persona, a la que tanto amás. Prácticamente, ya yo sabía, yo misma me iba a contagiar, pero era algo que no me importaba. A mí lo que más me importaba, en ese momento, era la vida de mi hijo, y la de mi esposo. Y prácticamente la mía no, digamos. Soy una persona de que, de que cuando se enamora, y cuando ama a una persona, entrega todo. Increíblemente, ese día llegaron esas amistades, entraron, lo agarraron, lo abrazaron, lo subimos a un auto, y empezamos a buscar dónde, dónde llevarlo, para poder salvarlo. A los días que lo pusimos a él, en el hospital, yo también di positivo. Ya había pasado como unos 15 días, que no lo veía. Y hablé con un guardia, y le rogué, y le lloré, y le dije que, por favor, me deje, me deje verlo. Y me dio la oportunidad, de verlo un minuto. Pero ese minuto, fue lo más maravilloso, poder verlo ya de pie, y éramos como Romero y Julieta, pero al revés, digamos. Porque él estaba arriba del balcón, y yo abajo. Que te digan, le hicieron un examen de radiografía, igual en los pulmones, y que digan que estaba bien, que no tenía ya nada. O sea, eso es solamente un milagro de Dios. El trabajo que vienen realizando nuestras brigadas médicas, Una Esperanza por la Vida, hemos estado y hemos visitado ya 41 municipios de nuestro departamento, llevando atención médica, llevando medicamentos, haciendo tratamiento a las personas, para que puedan así, atender de forma temprana, cualquier signo o síntomas relativo al COVID. Es por eso que seguimos trabajando ahora, estamos en la provincia de Andrés Ibañez, hoy vamos a salir a la guardia, el municipio de La Guardia, y asimismo estaremos mañana en el municipio del Torno, llevando nuestras brigadas médicas, llevando los medicamentos, para que nuestra gente pueda ser atendida, necesita, estos son los municipios que están, de acuerdo a los reportes del día de ayer, con alto índice de contagios positivos, es por eso que necesitan ser atendidos, estamos aquí con nuestra asambleísta, de la provincia, con nuestro secretario de Energías y Minas, quienes son los que están, ejecutando con las brigadas médicas, en nuestros municipios, hoy es así, que informamos, para que, conozcan del trabajo, que están realizando estas brigadas, vamos a seguir trabajando, las próximas semanas, en las provincias y municipios, que todavía no hemos recorrido, pero vamos a llegar, a los 55 municipios, de nuestro departamento, muchas gracias. ¿Cuántos casos sospechosos? Hemos atendido, ya más de 3.500 personas, en los 41 municipios, que estamos trabajando, de esa cantidad, la mitad de las personas, ya se les ha hecho un tratamiento, relativo al COVID, porque son personas, que se ha establecido, que son sospechosas, de acuerdo a sus signos y síntomas, están realizando un tratamiento, se les ha dado orientación, también, e información, de cómo ellas deben proceder, para evitar, la propagación del virus, y evitar que estas personas, contagien, tanto a sus familiares, como a la población, de las comunidades. Vamos a continuar, el recorrido, por la provincia, Andrés Ibáñez, con las brigadas médicas, una esperanza, por la vida, agradecerle, al gobernador, ya que estos municipios, son los que reportan, un alto índice, de personas, con COVID, y lo que queremos, a través, de la atención primaria, que van a dar, un diagnóstico, pero que también, van a dar, el tratamiento, respectivo, es prevenir, prevenir, que estas personas, puedan llegar, a utilizar, terapias intensivas, que queremos, invitar, a todos los ciudadanos, del kilómetro 10, que en la mañana, se puedan, apersonar, a la unidad educativa, se atiende a todos, pero, especialmente, a todos los que tienen, síntomas de COVID, para darle, el tratamiento, respectivo, y en el transcurso, de la tarde, vamos a estar, en la guardia centro, en el kilómetro 20, para, eh, dar, esas atenciones. Quiero agradecer, a la asambleísta, que es la que se dirige, con nosotros, y hace las gestiones, para que allá, atendamos en puntos verdes, porque es bueno, también aclararlo, que no atendemos, nosotros, en centros de salud, o en hospitales, donde pudieron, haber estado casos positivos, nosotros estamos, atendiendo en zonas verdes, como ser escuela, plazuela, al aire libre, donde la gente, pueda ir, sin tener el riesgo, de contagiarse, entonces, esa es la atención, que venimos haciendo, ha sido un éxito, en Porongo, hace dos días, el día de ayer, ha sido un éxito, en el municipio, de Cotoca, donde, más de dos, cerca de doscientas personas, casos sospechosos, se han atendido, entre niños, y también personas, de la tercera edad, entonces, nos sentimos, muy contentos, porque la gente, está siendo muy agradecida, está asistiendo, algo que no hacen ellos, porque no salen, a los centros de salud, por miedo, a contagiarse, entonces, acá, se les está atendiendo, se les está dando, la medicación, totalmente gratuita, y algo inédito, que vamos a hacer hoy, con el municipio de La Guardia, por el cual, agradezco las gestiones, de nuestra asambleísta, de nuestro gerente de salud, que no solo nuestros médicos, va a haber también, médicos del municipio, y vamos a tener, alrededor de diez personas, atendiendo, a la gente, que llegue, con estos casos, con síntomas, y poder atenderlos, de manera oportuna, para que no tengan, que asistir, o trasladarse a un hospital, ante una emergencia, sino que, ante un primer síntoma, se les pueda medicar, y se pueda cortar ya, la enfermedad, entonces, agradecer, y esperamos que, la gente asista, y a la vez, también, informarles, que esta brigada, se va a quedar a dormir allá, va a estar, atendiendo hoy, todo el día, en la guardia, y se va a quedar a dormir, inclusive, ya en, en el municipio del Torno, también, gracias a las gestiones, que han hecho, nuestras autoridades, y así, poder atender, desde muy temprano, en el municipio del Torno, todo el día, y con esto, estaríamos completando, la provincia de Andrés Ibáñez, para la próxima semana, estar trasladándonos, a la provincia cordillera. Hemos venido trabajando, inclusive, ayer, en día feriado, tanto en Porongo, como en Cotoca, y hoy, iniciamos aquí, en este barrio, uno de los barrios, más alejados, del municipio de La Guardia, pero cercanos, a la ciudad de Santa Cruz, donde existe mucha gente, muchos casos positivos, y los cuales se están atendiendo, a cabalidad, de manera pronta, oportuna, midiendo signos vitales, diagnosticando con nuestros médicos, y al mismo tiempo, dándoles los medicamentos gratuitos. Quiero agradecer, las gestiones con el alcalde, el cual, a través de su secretario de salud, su directora del hospital, han podido, también, complementar a nuestros médicos, con más médicos, y dar una atención más rápida, para que la gente, no pueda esperar mucho tiempo, mientras está, haciendo una pequeña fila, para poder ser atendido. Agradecerle, al gobernador Rubén Costa, por permitir, estas brigadas, puedan llegar, a los diferentes, comunidades, el municipio de La Guardia, es un municipio, grande, que tiene, aproximadamente, 200 mil, habitantes, y que también, es de los municipios, que se encuentran, con riesgo alto, el día de ayer, eran más de 40, diagnosticados, positivos, y eso es lo que queremos, prevenir, tratarlo, y evitar, que lleguen, a los hospitales. Complementando, el trabajo, que venimos realizando, en el municipio, el día de hoy, recibimos las brigadas, hemos venido, acá al distrito 3, al barrio Los Pillos, uno de los lugares, más lejos, para poder brindar, la atención oportuna, para que puedan acercarse, a los vecinos, que tengan, alguna molestia, que tengan, alguna sintomatología, o a veces, aunque sea una duda, para poder brindarles, la atención correspondiente. Estamos acá, en el distrito 11, visitando 3UV, con nuestros médicos, con nuestras guardias municipales, nuestros funcionarios, con apoyo, a toda la secretaría, de nuestras autoridades, y estamos acá, para poder informar, al ciudadano, y poder tranquilizar, y también, con apoyo psicológico. Queremos llegar, a más de 18 mil personas, de este sector, y levantar, lo que son los posibles, sospechosos, de forma severa, para tener una idea, también, de dónde debemos apuntar. En esta jornada, se van a visitar, tres unidades vecinales, la 7, la 8, y la 12, son el barrio sur, el barrio militar, y el barrio panamericano. Les pedimos, al vecino, de que le abra la puerta, a las brigadas, y que aproveche, este apoyo, que le está dando, su gobierno municipal. También tenemos atención, consultorio médico aquí, también las personas, que desean venir, hacerse revisar aquí, pueden venir. Agradecer, a la cooperativa, rural de electrificación, la CRE, que ha llegado, a cada hogar, con 298,309 recetas, entregadas, casa por casa, en casi la totalidad, de la ciudad. Hemos visitado, con nuestras brigadas médicas, a 10 mercados municipales. El día de hoy, estuvimos, como ustedes nos han seguido, en el mercado Florida, realizamos, 229 atenciones médicas, 30 atenciones psicológicas, y 229, kit de medicamentos, pudimos otorgar. De 30 personas, que identificó, el diagnóstico clínico, que presentaban, síntomas, altamente sospechosos, 15 positivos, contagiosos, IgM, 8 negativos, que ya pasaron la enfermedad, y 7 negativos, sin COVID, a la fecha. De esta, pequeña muestra, el 75%, dio positivo, y del total, el 12.5%, resultaron confirmados, positivos, a la prueba rápida. El día de ayer, estuvimos, con el rastrillaje, en el distrito 4, alcanzando, 11.623 personas, de 2.325 hogares, y el día de hoy, estuvimos, en el distrito 11, en las unidades vecinales, 7, 8 y 12, esperando alcanzar, unas, 3.000 hogares. Hemos estado trabajando, seguimos trabajando, en la provincia de Andrés Ibañez, hoy estuvimos, en el municipio, de La Guardia, hemos atendido 77 personas, de las cuales, tenemos 8 personas sospechosas, y 2 personas positivas. Hasta el momento, en nuestros 42 municipios, que hemos estado trabajando, en este mes, tenemos atendidas, 3.699 personas, de las cuales, personas sospechosas, tenemos 1.586, las personas positivas, identificadas, en todo este trabajo, han sido 74 personas, en estos municipios, trabajados, entre los cuales, tenemos, en diferencia, con mujeres, 2.079, y varones, 1.620. Este es el trabajo, que está realizando, nuestras brigadas médicas, hoy, en la provincia de Andrés Ibañez, porque sabemos, de la situación, de conflictos, de bloqueos, que tenemos, en nuestros municipios, de los valles, en el norte, es lamentable, esta situación, tenemos que, nuevamente, llamamos a la conciencia, de estas personas, que hacen actos criminales, en contra de nuestras personas, de nuestra gente, en los municipios, en Zamaipata, sabemos que ahora, están en una situación, bastante grave, con estas personas, inconscientes, terroristas, porque son terroristas, al momento, de no dejar pasar una ambulancia, de no dejar pasar medicamentos, de coartar el derecho, a la gente, de ser atendida, por nuestras brigadas médicas, es por eso, que pedimos, a la gente, no seguir, en estas acciones, de poner, esas acciones criminales, para que podamos, seguir atendiendo, a nuestros municipios, seguir llegando, con medicamentos, con asistencia médica, con información, con orientación, para poder bajar, nuestros índices, y nuestra curva, de contagios, muchas gracias. El gobierno municipal, a través de la Secretaría, de Seguridad Ciudadana, está procediendo, a realizar, la desinfección, y fumigación, de 64 parques, que tenemos, en diferentes puntos, de la ciudad, ante la preocupación, y evitar el contagio, es que se está procediendo, a hacer la desinfección, de los snacks, de las partes, de los gimnasios, de las banquillas, de los accesos principales, a estos parques, que tenemos, para dar esa tranquilidad, a estas personas, que se dan cita, es que se está procediendo, a hacer este trabajo, como ven, con el equipo correspondiente, en estos momentos, estamos aquí, en el parque urbano, solicitamos, de que en estos días, que no corresponden, no ingresemos, a los parques, porque en este caso, hemos evidenciado, que está totalmente, presentada, las rejas, en este caso, y los fines de semana, solamente las aperturan, para que puedan, ingresar a estos sectores. El día feriado, se procedió, a realizar, el lavado, y desinfectado, en varios centros, de abastecimiento, cumpliendo, con el cronograma, de plan, todos por la vida, donde llegamos, a cada mercado, y algunos centros, de abastecimiento, bueno, que no cumplieron, logramos cerrar, los predios, y los mismos comerciantes, apoyaron también, a realizar, el lavado, también de cada, de sus puestos, para poder, el día de hoy, atender a toda la población, a los vecinos, con los mercados, que estén limpios, seguros, y ordenados. El día de mañana, se estará atendiendo, a partir de las 6 de la mañana, en todos los centros, de abastecimiento, para poder atender, así, a cada vecino, que llegue, a cada centro, hasta las 2 de la tarde. El mercado Florida, estaba, estaban alrededor, su 40% de comerciantes, que están yendo a trabajar, había unos puestos cerrados, se ha sacado una muestra, para poder hacer las pruebas rápidas, y porque se ha visto, en nuestro rastillaje, que los mercados, son fuentes, de contagios, y se los debe, se los debe apoyar, por normas de bioseguridad, se los debe apoyar, con pruebas rápidas, y sobre todo, con mucha información. Está dando, muy buenos resultados, ya que los comerciantes, se sienten muy protegidos, con la cobertura médica, con la cobertura, también de los, de las atenciones, que se hace, no solamente la medicina, sino también la atención psicológica, y obviamente, nosotros, como gobierno municipal, nos complace, que los resultados, sean positivos. Estamos en el cuarto anillo, de la avenida Grigotá, se continúa, con los operativos, que se realizan, para controlar el tráfico, de los vehículos, que no están autorizados, en esta cuarentena ordenada, hacemos recuerdo, que a partir de las cinco, queda restringida, toda circulación, de vehículos, tanto privados, como públicos, solamente pueden circular, los que tienen permiso, o autorización de Agetik, y las ramas médicas, a consecuencia, del feriado del día jueves, el día de la patria, el día de mañana, sábado, se permite, la circulación, tanto para públicos, como para privados, hasta las tres de la tarde, los mercados, estarán abiertos, hasta las dos de la tarde, entonces, es un sábado atípico, pero que vamos a tener, también el control, a partir de las tres de la tarde.